¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Far Cry 5 Muertos Vivientes Zombies Capítulo entre comillas, ¿no? Porque esto no es como una serie, cada video que subo es una película diferente Y gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en el video anterior que fue este de acá de Fuga de la Azotea Hoy tenemos nuevo video, tenemos nueva película y su nombre es Clima Mortal Si la película te gusta, no te olvides de apoyar fuertemente con tu like, con tu comentario Para que saquemos las últimas dos que nos quedarían en la lista No eres mi chofer Soy Kai Marvel, en primer lugar es un honor poder hablar con un galardonado director visionario Otro don nadie con una idea Imagínatelo Un parque nacional, tranquilo, sereno, un día como cualquier otro Tenemos a la clásica familia americana El héroe sería un guarda forestal Pero es sobre una familia ¿Qué te crees? ¿Que vas a contarme tu idea mientras yo me quedo callado? No, sí, puede ser sobre un guarda forestal, venga, vale Lo importante es el mensaje, el cambio climático Una ola de calor descongela un extraño fluido que contamina ríos, suelo, animales, todo Después de pasarse décadas tragando mierda, la madre naturaleza engendra zombies Así que por ahí van los tiros Yo te digo que si van por ahí, engrosará nuestras cuentas bancarias en dos tiros como mínimo Vale, me pensaré eso de hacer un bodrio de tres al cuarto El guarda forestal oye el grito de una familia en la lejanía Debe ir a ver qué pasa Y ahora yo soy el guarda forestal Y a pelear contra zombies en el bosque No quisieron diseñar otro campo y utilizan el mismo de Far Cry, ¿no? Del Far Cry 5 Vale, empezamos en la torre del guarda Tengo una idea mejor ¿Y si el protagonista es el dueño de un bar? Verás, los zombies consumen la esencia de los vivos Pero ellos mismos no viven Podría haber un sitio al que fueran a relajarse Son zombies, creo que les estás dando más facultades mentales de las que tienen Hasta la criatura con el cerebro más minúsculo sabe apreciar el arte ¿A qué me estás contando? Es una peli de zombies sobre el medio ambiente ¿Puedo explicarte mi idea ya? Las ideas no son de nadie, pero bueno, adelante Le encarnamos al guarda forestal y bajamos de nuestra torre Ahí has dicho una cosa muy interesante El guarda forestal ha tenido que bajar de su torre ¿Has leído mi manifiesto? Lo compré, pero no lo he acabado He estado liado, ya sabes, la vida ¿Y aquí qué hago o qué? Escucho algo Creo que es un lobo, mira ¡Pum! ¡Dele! Escucho algo ¡Otro lobo! ¡Pum! ¿Le di? No estoy seguro, pero si me hubiera acercado un poquito más Un poquitito más Me daban en la torre De hecho sigo escuchando algo Creo que es una bandera Ya no sé, estoy escuchando ruidos extraños Bueno, 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 bueno A ver, agarramos un arco Va, tenemos un arco Ok, ese sí me asustó Ese sí me asustó Va, 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 no pasa nada No pasa nada Este es un cráneo de... ¿Qué suena? ¿Otra vez? ¿Qué es ese? Los lobos se están persiguiendo unos a otros Va, 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 va Es que escucho muchos ruidos y me sacan de onda Bueno, aquí hay cosas bastante extrañas Tenemos un arco Me viene bien el arco Me gusta el arco Yo siempre he dicho En muchísimos juegos Nuestro héroe toma el atajo a la cabaña ¡Ay, caray! ¿Cómo no? El clásico atajo No, 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 no Muy americano todo Pero no es tan sencillo Espérate, espérate, este no es Es la escopeta Va, va Eso es ¡Le di! Ay, desgraciada ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Qué hueso! Este ¿Qué clase de arco es el que me acaban de dar? No tengo ni idea, eh No tengo ni idea qué pasa con este arco Pero mejor no me gasto esas flechas Nuestro héroe ve el pringue tóxico Rezumando por las rocas Y... Me encanta la imagen Es tan chavacana Chavacana ¿Qué es lo que esperaría de un estudiante de arte? Creo que esta es la primer persona Que... Que... Que está escuchando La historia Que está escuchando la película Y que como que realmente le interesa ¿Se dan cuenta de eso? La primera vez que alguien escucha la historia Y que se ve como que realmente le interesa Vamos por acá No Tengo que descender un poquito más Si no, no llego, eh Joder, es que está ¿Cómo le hago? ¡Allá voy! No es cierto Para soltarme es con la C Le apreté espacio Pero no es ¡Eso es! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué miedo! Pensé que no llegaba Pero sí llegué No pasa nada Ahora por acá Por acá Hay otro gancho ahí Justamente Pero no llego No llego a ese gancho ¿Cómo le hago? Ok, que tengo que pasar por este tronco primero Luego subir por acá Y justo ahí Justo ahí lo tenemos ¡Oye! Este va a ser un recorrido Esta... Esta película es completamente diferente A todas las otras películas Que le haya platicado A las otras personas ¡Qué buen guapazo me metí ahí! Creo que la historia debería transcurrir de noche De eso nada Tiene que ser de día El público tiene que poder ver al entorno Toda la película es un mensaje sobre el medio ambiente Pero la noche resulta más amenazadora Quiero que transcurra de día No... Noche ¡Día! Noche ¡En esto me tengo que poner firme! La película tendrá lugar en el transcurso de un día ¡Y no se hable más! Vale Ok, bueno Está bien Esta escopeta ¿Qué onda? ¡Ay! Este escopeta es automática Es semi-automática Creo que esta me gusta más ¡Ay! No me digas que me tengo que... Sí Me tengo que aventar un clavado Bueno Salto de fe A lo Assassin's Creed ¡Ay! Oigan, por cierto Hay algo que siempre se me olvide hacer Cuando grabo los capítulos Y es justamente esto Lo de... O sea, se me olvida que puedo hacer esto Precisamente Y que puedo tomar las miniaturas así Obviamente lo voy a hacer cuando salgan los zombies Pero ahí pueden ver ustedes Y pueden apreciar con sus ojitos Que soy un guardia Un... ¿Cómo se le llama esto? Y entonces nos cruzamos con un oso zombie Eso no me sorprende ¿Querías que fuera una sorpresa? ¿Se murió? No, no se murió Espérate que no se ha muerto 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 No, 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 no Balas, 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 balas Espérate Tengo dos iguales No puede ser No, 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 corre, corre, corre Usar botiquín, usar botiquín, bien, bien, bien Vete corriendo, vete corriendo, lárgate de aquí Porque creo que el oso zombie no se muere Si de por sí Un zombie normal, un zombie humano Es difícil de matar, ahora imagínate un oso Zombie Pues, no, que, hoy no puede ser un lobo zombie Lo que me faltaba Corre, 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 sigue corriendo, sigue corriendo Dice, ve a ver Qué pasa en la cabaña, o sea, no es necesario Que los mates, ¿saben? No es necesario que los mate Corro, 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 corro Hay más cosas aquí, más cosas aquí Que yo estaba tan de asesinarme ¿Pero qué está pasando aquí, señor? Ayúdame ¡Ay, Dios! ¿Pero qué? Ok, 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 ok Lárgate, 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 ay, mira lo que me encontré ahí Aquí está, ahí es Ahí es No, no, no Convirtiendo a todos en zombies Me gusta lo que llevamos hasta ahora Pero lo del pringue No me acaba de convencer Es más, creo que si quitamos todas tus ideas No, no, no No me digas que eso es un zombie Algo sacaremos Creo que Sí Podemos fusionar esta idea Con las de mi manifiesto artístico Hasta puede parecer mi libro ¿Qué? Lo que tú digas Vale Dime que los animales y los zombies se pelean Dime que los animales zombies Y los humanos zombies Se matan los unos a los otros Dímelo, por favor Dímelo, por favor No, 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 no No hay nada que yo pueda hacer aquí Ay Ay, ay, ay Ay, 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 me duele Ay, 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 me duele No, no hay nada que yo pueda Mira, ahí hay una biblia ¿Qué es eso? ¿Es una biblia gigante? Manifiesto Es un manifiesto Bueno Llegamos al manifiesto ¿Qué es esto? Manifiesto Ok Ay, ¿qué es esto? No sé qué es, pero Me sirve Corre, corre Ve nada más Qué burlada les estoy dando a todos Pero Ok Algo malo Algo muy malo Ya ni siquiera corro Pues Están todos Muertos Pensé que habíamos quitado eso No, 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 no No, 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 no Es que no puedo ni siquiera voltear En serio que no puedo ni siquiera Acaba con esto De una puñetera vez Es lo que me dicen Me maté Me maté yo mismo Me maté de un flechazo Es que no hay a dónde pueda correr Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Soy buena persona, caray No, ya me agarraron Ya me agarró esta cosa Sigue corriendo, sigue corriendo Es que el manifiesto ese No me sirve absolutamente de nada Y no hay nada que yo pueda hacer Al respecto Oh, y maté al oso Maté al oso Por fin Por fin Creo que lo más peligroso Era el oso Y ya por fin está muerto Después de De dos kilómetros Corriendo y huyendo Creo que me he acomodado En el ángulo correcto Como para reventarme al oso A ver, corre, 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 corre Por acá, por acá Vamos, vamos, vamos Ahora sigue el lobo, eh Sin el lobo Ellos no podrán hacer nada Bien Adiós lobo Siguen los zombies Siguen los zombies Siguen los zombies Siguen los zombies Eso Buena Este rifle me gusta, eh No es por nada Pero me gusta Uno menos Otro menos Eso Buena Este sí me gusta Este sí me es muy útil ¿Qué? ¿Hay otro? ¿En serio? No, 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 no No me estoy No me estoy en coro Quítese, señora Permiso, permiso, permiso Vamos recargando, recargando Ahí van seis Seis balas Son las que tengo Uno Dos Tres ¡Ay, el alce! ¡Ay, el alce! ¿Que no lo había matado? Sí No, no, no No está muerto, no está muerto No está muerto Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Seis balas ¡Ay, alcecito! ¿Por qué me empujas, caray? ¿Quién te hizo a ti algo, alce? No, corre, 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 corre Ese desgraciado alce se frena Para agarrar vuelo Y luego me quieren vestir ¿Qué hago aquí? Nada más tengo que acabar con ellos, ¿no? Acabar con esto de una vez ¿A qué se refiere? Que tengo que llegar No, 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 pero ¿por qué me atoré ahí, caray? ¿Tengo que largarme de este sitio? Creo que sí, ¿eh? A ver si me subo aquí Y luego me subo acá ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Lo dejamos? Creo que todavía podemos hacer algo más con el final ¿Qué final tenías pensado? Eh, el que sea Ya, ya no se esfuerza siquiera ¡Eh! ¡No pueden salir, bola de babosos! Bien Bien No pueden, ¿verdad? ¿Verdad que ya no pueden? No, ya no pueden ¡Uf! Esto estuvo Demencial Y en la peli se ha hecho de noche ¡Ah! ¿Por qué? Porque así se anuncia la tragedia ¡Uf! ¿Y si ponemos un puto dragón de sangre aquí? ¡Ay, no! ¡Y a tomar por saco! ¡Pero! ¡Ay, ay! No, 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 no ¿Qué me estás? ¿Y ese de dónde, carambas? ¿Que no era de zombies la película? No me habían dicho que era de zombies No me habían dicho que era de zombies la película Lo suyo es poner unas putas armas ahí ¡Oh! ¡Uy! Armas, armas Armas, ¿en dónde? ¡Alguien me está golpeando! ¡Ay! ¡Una ametralladora! ¡Bien! Esta es pesada Ametralladora pesada Me viene de maravilla, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, este es el Muere rápido Muérete rápido No me hagas quedar mal, mono Muérete ¡Vamos! ¡Híjole! Esta es una ametralladora pesada, pero ¡Una ametralladora pesada! Pero no ¡Uy! Ok, bueno No te quedes parado mucho en el mismo lugar Es la moraleja Es lo que me está aconsejando el señor dragón de sangre No te quedes parado ahí, Epsilon Porque te reviento ¡Vamos! Eso es ¡No! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Qué mejor momento! ¡Qué mejor momento de tomar la miniatura! ¡Justo aquí! ¡Justo! ¡Ay! Pero qué... Qué carambas Cómo se les ocurrió sacar esta cosa, ¿eh? Cómo se les ocurrió de pronto Invocar a esta porquería que me trague A ver, vamos a hacerlo así Cómo se quita esto Establecer Mostrar O contar interfaz con alt Ok Ahí está Tenemos la primera fotografía Y la siguiente sería Conmigo ¿Dónde estoy yo? En primer lugar Ahí estoy saltando Todo loco Bueno Así creo que estamos bien Corre, corre, corre Sigue corriendo Sigue corriendo No Creo que me alcanzó, ¿eh? Creo que... ¡Ay, Diosito santo! ¿Qué es esto? Ok Ok Creo que esta foto está mejor Está mejor que la otra Vamos a quitar esto Sí Mucho mejor la foto, ¿eh? Me gustó más Me gustó más Pero lo que no me gusta Es que me está agarrando ¡Corre! Eso es Hay un arma Me dejó un arma, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Una bazooka? ¡Una bazooka! ¡Uh, ven! Un rocket launcher Es un rocket ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando aquí? ¿A dónde se largó? Ya ni lo veo Ya, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi ¡Le vi! ¡Vamos! ¡A lo Fortnite! ¡Viva Fortnite! ¡Toma! ¡Lo maté! 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 ¡Bien! ¡Ay, mira! Un lanzagranadas Me gustan los lanzagranadas A ver, dámelo ¡Ay, me gustan los lanzagranadas! ¡Bien! ¿Por qué no me lo dieron? Bueno, sí me lo dieron Pero más bien yo no lo agarré Que es diferente, ¿no? ¡Bien! Mejor los guardo Porque no voy a hacer la de malas Que esto todavía no se termine Me voy a subir a la camionetita Y se acabó Está en el coche Conduce en dirección a... ¿Yo qué coño sé? Me has robado la idea Y la has convertido En un montón de mierda ¡Seguridad! Y eres la persona más insufrible Que he conocido Seré insufrible Pero al menos He triunfado en Hollywood ¡Que te jodan! ¡Joder, joder! ¡Voy a triunfar, capullo! ¡Seguridad! ¡Alejadlo de mí, joder! Esta vez se la voltearon Esta vez le han volteado La situación A este pobre men Pobre men Pero estuvo muy bueno Creo que este fue el más intenso de todos Sobre todo por el mendigo dragón de sangre Que apareció Ese dragón de sangre Si no me equivoco Aparece En un DLC de Far Cry 3 Que se llama Precisamente así Far Cry Blood Dragon Dragón de sangre Así es como se llama El DLC Muy bueno también Muy bueno también Pero ¡Ah! ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Señores, por aquí vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Y si les gustó Apóyenlo fuertemente con su like Con su comentario Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Pero nos veremos la próxima Tal vez con osos zombies No sé Eh... Ya... ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha salido dragón? Dragón de sangre Ha salido Pie grande zombie Ha salido yeti zombie Ha salido oso zombie Todos los animales zombies Sabidos y por haber O sea No hay nada Carcayo zombie Con eso ya Tengo Me basta y me sobra Me voy Nos vemos la próxima ¡Chao!